Hablemos sobre la prevención y atención al acoso sexual, la discriminación por género o orientación sexual en el ámbito laboral. El trabajo dignifica, nos da independencia y nos permite generar un sinnúmero de vínculos interpersonales con coordinadores, compañeros y diferentes personas con las que interactuamos en la ejecución de nuestras actividades. Siempre esperamos que estas relaciones estén basadas en el respeto y la confianza, ya que de no ser así, nos pueden llevar a tener episodios de ansiedad, depresión, angustia, problemas con la familia y nuestro entorno más cercano. No es tiempo de callar. Pide ayuda y denuncia todo acto sexual, la tentativa, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados. Recuerda que según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Constituye un problema de violencia, seguridad, salud y discriminación. Si eres víctima de conductas de acoso sexual, dirígete de manera presencial a la Oficina de Talento Humano del Instituto Sinchi o envía un mensaje al correo electrónico talentohumano.org.com. A las personas que intervengan en la atención del caso, se les garantizarán los principios de respeto, dignidad, igualdad y absoluta reserva. Encuentra el protocolo completo en nuestro sitio web. Traducido por Marie Arias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!